Esta oportunidad, de hecho, por aquí viene bajando Humberto Ropesa, del Cardenales de Lara. Humberto, gran amigo también. Humberto, ven aquí disfrutando de la serie. ¿Cómo ves la cosa hoy para Caribe? No, mira, Caribe está bateando muy bien, ha jugado muy bien, sigue jugando bien. Así que yo creo que este juego, si me pones a predecir algo, yo creo que probablemente Caribe gana el partido. Está bateando bien y es un equipo que está muy consolidado. Bueno, hay que seguir bregando esa serie del Caribe para allá, para el estado Lara. Claro que sí, nosotros estamos en eso y tengo la fe y la confianza en que la próxima será Humberto Ropesa.